Es el segundo día y la protesta continúa. Los vecinos de la Asociación Variante de Ancón siguen alzando sus voces para ser escuchados. Sin embargo, las autoridades siguen sin resolver esta problemática. Nosotros como pobladores hemos pedido las garantías para nuestros pueblos y no nos han hecho caso. Yo tengo las pruebas. Hemos mandado documentos desde el gobierno que es de Ancón hasta el gobierno que es Ollanta Humala. Hasta que nos dé la solución, que salga el orden de captura de estos delincuentes, nosotros vamos a estar acá en huelga de hambre. Vamos a estar. Pedimos a toda la población de los tres sectores que se suman a esta protesta. Porque nosotros vamos a estar, vamos a aprobarse hasta los últimos momentos, hasta el último momento vamos a estar. Esperemos que las autoridades otorguen una solución antes que ocurra actos de violencia o muerte en este sector de Lima Norte.